Es momento de hincarle el diente a la actualidad de una zona muy especial para todos nosotros, para todo el municipio de Marbella. Hablamos de Puerto Banús, uno de los motores de los pilares fundamentales de la economía local que encara un año más, una temporada veraniega en que ha de convertirse en un foco absoluto de la oferta turística de esta tierra, de este municipio. Por eso, queríamos pulsar la visión de Giuseppe Russo, que es presidente de la Asociación de Empresarios de Puerto Banús, para ver un poco la visión que tienen ellos mismos, los miembros de este colectivo, ante la perspectiva de una temporada de alta afluencia turística en la que de nuevo Puerto Banús habrá de brillar con luz propia. Señor Russo, muy buenas, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por invitarnos. ¿Cuáles son las sensaciones que deja este amor de la temporada? El pulso que nosotros ahora mismo manejamos es positivo, porque la última referencia importante la tuvimos con el Marbella Luxury Weekend, que se sentía un poquito en la calle algo distinto en términos de participación, en términos de organización, en términos de limpieza, en términos de seguridad. Y después, particularmente, todos los empresarios que han participado a este evento, pues por las informaciones que nosotros manejamos, pues la han encontrado positivo y tienen esperanza que esto puede ser una buena temporada. El colectivo, los empresarios también, imagino que debe ser complicado por la disparidad y diversidad de sectores y de diferentes tipos de empresas que hay practicadas en Puerto Banús. Tiene que ser difícil conformar una asociación que aúne los criterios de todos, ¿no? Bueno, vamos a ver, vamos a ver, es que nosotros realmente somos una asociación de empresarios profesionales. Nosotros tenemos bajo nuestra paraguas distintos sectores. Y como todo el mundo sabe, en Puerto Banús hay al menos 3 o 4 sectores definidos a nivel empresarial. Me refiero al sector de la moda, de las grandes marcas, de las marcas de lujo. Me refiero al sector de la restauración, me refiero al sector de la náutica, me refiero al sector de la diversión de noche, bar, de copas, discoteca. Y, en fin, hay también empresas de transporte que se dedican a hacer alquileres de barco para crucero, mini crucero y cosas así. Por lo tanto, nosotros manejamos un poco una información generalizada, pero por sectores. Claro. Sí, porque habrá veces que los intereses de unos... Alguna vez son distintos intereses, pero, claro, en la viña del señor tenemos que caber todos. Entonces, pues, que duda cabe que el sector de alta gama, pues, tiene su público y hay algunas cosas que no precisamente se identifican con su despliego de medio a nivel de imagen con algunos otros sectores. Pero estamos en un recinto donde llevamos muchísimos años, al menos yo, llevo más de 35 años viviendo en esta Marbella y vinculado a Puerto Banús. Y he visto todo esto cambiar varias veces. Varias veces. Porque, en cualquier caso, lo que sí es común a todo el mundo, y son los intereses que siempre se suelen oír desde las voces que llegan desde Puerto Banús, los intereses comunes en relación con la seguridad, con la limpieza, con, en definitiva, con preservar la imagen del entorno. Vamos a ver, nosotros como AEPB hemos vinculado nuestro proyecto básicamente a tres cosas básicas. Básicamente, era seguridad, limpieza, las dos primeras cosas. Y, evidentemente, pues, todo lo que viene después es que cualquier otro recinto, cualquier otro establecimiento, cualquier otro centro requiere. Pero nosotros, básicamente, hemos siempre empujado, hemos siempre trabajado, alguna vez a codo a codo, otra vez de forma individual, en preocuparnos que la limpieza y la seguridad son importantes. Qué duda, Gab, porque en los últimos años ha habido unos esfuerzos por parte de las autoridades, por parte también de la concesionaria del puerto, en querer mejorar esta situación. Aquí estamos en un barco todos. Nosotros no podemos permitirnos el lujo de que pasen cosas y que esas cosas después se hacen mensajeros unos turistas, que son nuestras relaciones públicas exteriores, y que no llega después una imagen que no nos corresponde. Pero, claro, evidentemente, tenemos que hacer también mea culpa, algunas veces. Y eso es lo que nosotros, en los últimos años, hemos ido perseverando, hemos ido modificando, y creo, honradamente, que en algunos aspectos hemos logrado bastante. También gracias a la colaboración de las distintas organizaciones municipales, como sabéis, ahora mismo el municipio de Marbella se ha dividido en distintos distritos. Nosotros entramos en el distrito de Nueva Andalucía, y bien, hemos generado una mesa de trabajo, que mensualmente tenemos reuniones para un poquito mejorar el aspecto de la organización del civismo, bien por el tema de limpieza, bien por el tema de seguridad. Es, en cualquier caso, la estructuración de Puerto Banús y demás también un poco compleja en cuanto a la diferencia que hay entre barreras hacia adentro y barreras hacia afuera, ¿no? Rigen normas distintas. Eso yo también conmigo. Es que nosotros no podemos olvidar. Ahí hay una concesionaria de este recinto, que tiene todo el derecho legítimo en poner las barreras y dejar entrar a quien quiera. Nosotros no podemos gestionar ese espacio por dentro. Nosotros podemos colaborar como empresarios, que tenemos unos locales, que vendemos lo que sea, vendemos café o vendemos bolso, pero dentro del recinto interno lo gestiona una concesionaria que la tiene hace muchos años, le quedan unos años todavía. Y que, como he dicho antes, algunas veces hemos conseguido muchísimas colaboraciones, otras veces menos, pero últimamente parece ser que las cosas se van descendiendo y se van mejorando. ¿Qué le falta a Puerto Banús si le falta algo? ¿Qué cuestiones hay que limar cara a los próximos años por la evolución misma también de la industria turística, que supongo que habrá que adaptarse a nuevos tiempos? ¿Qué echan en falta desde la asociación? Bueno, faltar como faltar le falta mucho. como se ha apostado de que le falta renovarse, porque estamos en una época donde hay que renovarse. Y quedarse estructuralmente como hace 40 años, desde luego no nos da mucho futuro. El potencial, la marca que tiene Puerto Banús tiene toda la capacidad de poder desarrollar una marca a nivel mundial, que yo tengo, si hago un poquito de ejercicio de memoria, pues puedo dar alguna reseña que nosotros hemos tenido unos años brillantísimos, donde en este recinto se convertía en un espectáculo a nivel mundial, donde la grande fortuna se paseaba, se paseaban libremente, se sentaban a tomar un café y de pronto te encontraba que estaba sentado en un bar y al lado tenía a Cristina Onassis o te iba un poquito más adelante, te encontraba con El Príncipe Salmán o otro personaje de importancia, de referencia mundial en el cine, en la televisión, en el arte. Y hemos tenido mucho. Y yo creo que habría que hacer esta apuesta a retomar un poquito estas iniciativas para hacer los grandes eventos, los eventos donde se atrae el personaje de este calado. Salir un poquito de la mediocridad, que es lo que yo últimamente divulgo, es decir, la mediocridad no se casa con el lujo. Si queremos dar la imagen de un lujo, pues tenemos que salir de la mediocridad, no podemos salir de otra cosa. Entonces, ¿habrá medidas concretas que tomar que puedan contribuir a eso, cosas que no se estén haciendo ahora o que se hubieran hecho en el pasado y que han dejado de hacerse? Sí, que te acabe que la crisis económica afecta también a estas iniciativas. Y claro, yo he intentado este verano a través de la asociación hemos intentado de colaborar con una iniciativa de una empresa que estaba dispuesta a traer unos eventos donde se han hecho en otro sitio del mundo y podrían haber sido positivos a nivel mediático para la firma para la marca Portobanus, pero debido a razones técnicas, estructurales, como te había comentado antes, pues no se ha podido hacer porque, bueno, para atraer 7, 8 mil o 10 mil personas necesitamos espacios, espacios, que si ese espacio técnicamente no lo podemos usar por distintas naturalezas, por distintas razones, pues no podemos hacer estos eventos. Entonces, ahora creo que hay que concentrarse en hacer eventos de pequeña asistencia y de mucha calado y de mucha envergadura a nivel mediático. Eso que es lo que requiere, requiere fuertes inversiones y grandes marcas de primera calidad que se atrevan a hacerlo. Igual no un Luxury Weekend al año, sino un Luxury Weekend, sí, y varios eventos más también. Bueno, yo en esta dirección espero que de aquí a final de año podamos ver una buena noticia, pero no quiero adelantar hecho. Nosotros tenemos oficialmente la posibilidad de crear una gran fiesta y ligarla un poquito a la marca Puerto Banús para que se repita todos los años y tener los 200 BIF más importantes del mundo concentrado en un sitio. Pero, repito, es un proyecto que estamos intentando de coordinar para que a ver si podemos dar una buena noticia muy pronto. Están trabajando en ello. Cambiando de página, llevamos ya demasiados meses por desgracia oyendo hablar mucho del puerto de Abajadilla. Digo por desgracia porque sobre el puerto de Abajadilla todo lo que se está oyendo tiene que ver con la incertidumbre, de quién es la culpa, de quién tal. Y a mí me consta que en Puerto Banús tienen ustedes una visión muy diferente del tema bajo un punto de vista que no ha sido suficientemente expuesto por casi nadie. Y es el hecho de que estamos tan pendientes de lo que puede ser un puerto que aún no existe cuando a lo mejor y creo que es así la línea que llevan ustedes igual deberíamos prestar mucha atención al que sí existe. Yo me acuerdo que no este año, el año pasado en el Marbella Laxio Weekend tuve oportunidad de hablar con un concejal y la verdad que yo lo dije francamente digo nos equivocamos. El año pasado pues todo esto que ha pasado no se sabía, ¿no? Y yo en aquella industria le estuve comentando que nos equivocamos, tenemos una marca aquí consolidada, llevamos el puerto concesista hace cuarenta y pico años. Si realmente que lo que queremos es traer el turismo de crucero buscamos inversores para que se amplíe el puesto para traer los cruceros en Marbella traemos infraestructura a nivel de acceso a nivel hotelero a nivel a nivel del postuario el crear un nuevo espacio en Marbella desde luego bienvenido sea bienvenido sea pero debido a la circunstancia como están la cosa pues no ha habido ningún cumplimiento de parte de esta sociedad que se ha adjudicado este proyecto y aquí la única cosa que se han hecho es que se han tirado los trastos encima los políticos que tenían la razón o no que tenían la razón pero finalmente las inversiones están hechas para ser rentables si este señor ha visto que no es rentable esta inversión tiene todo el derecho a retirarse pero que nosotros que no tenemos que dejar de seguir de buscar alternativas a inversores que tienen ya el pastel los medios hechos que lo tienen en el puerto porque ir a buscar otras alternativas incluso se me apura muchísimo más barato porque la estructura del puerto existen y ha habido muchísimas veces proyectos de ampliaciones que por la razón o por otra no se han podido realizar pero que técnicamente se puede es que echando la mirada atrás yo ya llevo dos décadas prácticamente en tareas informativas aquí en este municipio y he oído cinco o seis veces que se puede y cinco o seis veces que no se puede en Puerto Banús y ya no sé con qué quedarme porque cada una de esas cinco o seis veces tanto para uno como para otro las fuentes eran técnicos pero mire si se puede hacer en la bajadilla ¿por qué no se puede hacer en el puerto? Yo no lo sé No yo sobre eso discrepo creo que sería una cuestión de gestionarlo a nivel político y a nivel institucional y a nivel privado pero si se sientan las tres partes encima de una mesa en negocio no será por un problema técnico porque eso sí le garantizo que no que por problema técnico es factible será por otro problema pero ahí es donde estamos si hay si la posibilidad la hay será una cuestión de negociar ni más ni menos la bajadilla hoy ha sido un proyecto precioso precioso pero los proyectos tienen que tener una rentabilidad y si eso si yo no le ve ninguna rentabilidad pues no la ve no vamos ahora a darle la culpa a la Junta de Andalucía al ayuntamiento o aquí si la ha hecho bien o si la ha hecho mal pues no no a nosotros como un ciudadano de a pie que lo que nos interese sería que se hicieran cosas pero no podemos empecinarnos que si una cosa no se hace es la única cosa que se hable que esto es que somos malos no es que no somos equivocados de socios buscamos otro así de claro así de claro si entiendo mal es bajadilla con quien efectivamente la vaya a hacer y que lo haga bien y más atención para Puerto Banos que yo en este momento como está ahora mismo la economía creo que no creo que vaya se podría hacer una previsión de que se va a hacer que se va a cambiar la economía en dos años yo creo que si hubiera una posibilidad de encontrar un inversor que está interesado en el turismo de crucero porque no hay que olvidarse que aquí la batalla la batalla la bandera de la bajadilla era se va a dar un acceso a una serie de turismo de crucero para fomentar o incrementar que lo que era un poquito el casco antiguo que lo que era la economía de marbella pero vamos a ver marbella y puerto banus no no somos lo mismo si llega a puerto banus no se puede crear un sistema de de transporte para que la gente va a marbella o se puede ir a san pedro al contrario si me apura geográficamente puerto banus está mejor posicionado para distribuir esta para que san pedro parte de marbella también ¿por qué no? ¿por qué no? pues lo dejamos ahí en interrogante y así que los televidentes se hagan se hagan sus preguntas también y llegan a las conclusiones que estimen oportunas señor Russo muchísimas gracias por acompañarnos gracias por haberme invitado ha sido un placer indudablemente y que todas las cuestiones que se han quedado aquí sobre la mesa con el tiempo y esperemos que no mucho vayan encontrando solución gracias gracias cuídense mucho gracias gracias Gracias.